Por primera vez, mi esposo y yo nos lanzamos de parapente en una ciudad de Rumanía. ¿Y a quién creen que convencimos que se uniera a nosotros? A mi suegra y a la tía de mi esposo. Imagínense, tuvimos uno que otro contratiempo, pero igual yo creo que valió la pena. Aquí les voy a contar toda esa experiencia lanzándonos de parapente. Sí, sí, bueno. Qué bonito que se ve. ¿Se ve bien? ¿De ahí? No sé dónde ir. Espera. Ah, pero ¿dónde estás? Amor. Pero de aquí, según mí, nos caemos. Cucoo, cucoo. oriented, ¿qué qua es? Pensate. Qué bueno. ¡Vale, qué roba! ¡Qué malo! ¡Oh, David está andando bien! ¡Vale! ¡Qué posto! ¡Belísimo! ¡Vadí! ¡Vandamos allá! ¡Si! ¡Vale! 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 Estamos subiendo a la montaña para llegar al punto de salida! ¡Vale! 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 La tierra! ¡No! La camioneta no pasaba! ¡Pero bueno! Aquí vamos. Miren ¡Qué belleza! ¡Una! ¡Espectacular! 礼� Sen Ali Estoy pero fascinada! Se los recomiendo un montón. El lugar en sí, es cerca de Una Eduara. Los pointes läuft al punto de salida. Creo que se llama... ¿Cómo se llama que tiene su posto? No me acuerdo, pero se los dejó escritos. Aquí vamos, llegando a la punta. ¡Bravísima! ¿Cómo se dice? ¿Sono una gata? ¡Fiera! ¡Fiera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya tu te la adrenalina! ¡Recordati! ¡Se te bate el cuore, respira! ¡Esto, respeto! ¡Fuera! ¡Y pronto muere! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau.